nos vamos al proyecto que ya teníamos anteriormente sobre nuestro hola mundo con nuestras entidades que ya habíamos visto ahora vamos a la documentación y que nos dice sobre animación dice que para la parte de animación tenemos nuestra entidad la posición que queramos y en medio de esta parte de acá que puede ser un box un dedo que edro lo que tú quieras podemos poner nuestra animación en este caso tenemos nuestro box y en medio de él tenemos nuestra animación que contiene una serie de atributos que es lo que va a hacer que la animación exista en este caso es un atributo de rotación que se va a mover de un lado a otro como lo estamos viendo en esta parte de acá que va a girar que va a rotar sobre su propio eje va a tener una duración de 10.000 podemos ponerlo más rápido super más rápido bueno ahí ya no lo ves porque es tan rápido que ya no se ve, sabes es como se mantiene sobre su propio eje pero realmente se está moviendo entonces vamos a hacer más lento y seguramente está y se ve, se nota un poquito como se va moviendo que seguimiento va a dar, o sea que va a continuar se va a mover de tal a tal lado o sea nosotros podemos indicarle hacia dónde se va a mover y que se repite indefinidamente o agregarle más más atributos como un delay vamos a agregarle si se dan cuenta hace y se repite de nuevo hace y se repite de nuevo más ahí se movió se detiene porque hay un delay de 3.000 milisegundos y se vuelve a mover ahora qué pasa con el dodecaedro el dodecaedro se está moviendo en situación de posición que va desde un punto a otro repetido indefinidamente igual podemos poner un delay el 3.000 y ahí se movió o sea las animaciones tú puedes ponerles como tú quieras que tienen distintas propiedades de animación como se están dando acá aquí cuenta que esa es de posición como el que está moviendo de dodecaedro puede existir también valores booleanos de si se movió o no se movió que lo hago o no lo haga valores numéricos propiedades de la animación que inicie al 2000 cosas así o sea podemos hacer mil y un cosas más con animación pero recuerden siempre va a ir en medio de las etiquetas de las que vamos a animar en este caso si es el dodecaedro en medio tenemos la parte de la animación y listo se va a efectuar en este caso pues para poder iniciar con la parte de desarrollo de WebVR lo único que necesitas es pues tu visor como tú quieras y un teléfono como el que estamos viendo que puede ser Android o iOS no importa mientras tenga las aplicaciones de sus navegadores para WebVR va a generarse y lo vas a poder usar y mostrar y aplicarlos bueno ahora sí pasamos a las preguntas y respuestas gracias